Un grupo de monjitas va pasando por delante de San Pedro para entrar al cielo, y este le pregunta a la primera Hermana Verónica, ¿ha tocado usted un miembro masculino alguna vez? Ella le contesta que sí Pero solo me toqué con un dedito Pues hermana, laves el dedo en el agua bendita y luego entre A la segunda monja le hace la misma pregunta, y ella le responde que sí Pero solo lo toqué con la mano Entonces, hermana Gertrudis, laves su mano en el agua bendita y entre De pronto llega corriendo y empujando a la hermana Maripuri y se coloca al frente de la fila Tranquila hija mía, tranquila, ¿por qué tanto apuro? Porque si tengo que hacer gárgaras con esa agua bendita, quiero hacerlo antes de Que la hermana Remija se lave el culo